Una culebra de escalera hoy en el paseito, pero como estoy solo, es difícil de enseñarlo. ¿La acabas de trabar aquí? Sí. Adiós. A ver, no te cabres, estoy quieto, ¿eh? No, a por la otra mano, por esa no. No, no te cabres. Un malo chévere. ven que te veo que te veo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que ya es hora que te vayas. Venga. Tira. La culebra de escalera.